¡Mmm! ¡Está muy deliciosa! ¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? ¡Bienvenidos un día más a mi canal Alexito Espinale y nuestro programa de Coser Fáciles en Casa! Aquí en el video les voy a preparar una deliciosa receta, Salón con Puebla. Al final del video podrán encontrar la lista completa de todos los ingredientes que vamos a utilizar. Cuando se nos antonó un filete de carne mis amigas y mis amigos, es importante comprender que uno de los factores más importantes para disfrutarlo son los cortes. En nuestra receta vamos a utilizar el corte salón, el cual ustedes podrán encontrar en el supermercado o en las tiendas de carne más cercanas. Procedemos a alimentar la carne con sal a cada uno de nuestros pedazos. En este caso estoy utilizando cuatro pedazos de salón. Ponemos la sal de un lado y del otro lado. Luego le agregamos pimienta de la misma manera. Voy a agregarlo de los dos lados. Y una pizca de comino. Porque ya tengo comino, es un aderezo que he preparado y les voy a decir qué es lo que contiene. Dejamos ahí. Dependiendo del sartén, ustedes utilicen un poco de aceite. En mi caso voy a utilizar una cucharadita de aceite en este sartén. ¡Suscríbete! 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 Listo mis amigas y mis amigos. Ahora vamos a voltear la carne. Este caso es el salón. Miren cómo se va sellando. Se ve delicioso. Y luego le tapamos. Retiramos la carne. Miren cómo está. Deliciosa. Jugosita. Esto está una delicia. En este mismo juguito que hemos preparado la carne, incorporamos la cebolla. Y el pimiento para hacer nuestro sofrito. Vamos a sofreír la cebolla y el pimiento con el mismo juguito de la carne del salón. Agregamos ajo. Agregamos una pizca de comino. Tejemos ahí. Que coja el sabor de sus verduras. Bueno mis amigas y mis amigos. En este momento vamos a disolver la harina con un poco de agua. Que no quede ningún grumo. Que quede bien disuelto. Para poder hacer nuestra salsa. Vamos agregando poco a poco el agua. Dependiendo del espesor que usted quiera en su salsa. Aquí yo agregué dos cucharadas de harina. Y el agua lo usted le va agregando dependiendo de su gusto. Aquí ve como el agregador agua. Todavía está espesa. Necesito un poquito más de agua. Vamos a ver. Ahí ya está. Perfecto. Para agregarle a nuestra salsa. Y salvemos bien. Bien, bien, bien. Por último lo hacemos. Si me ha dicho, veis grumos. Salvemos de un lado y del otro lado. Bien, una vez que ha cristalizado las verduras, luego agregamos lo que es la carne. La incorporamos poco a poco. Ahí la agregamos. Incorporamos la cola. Miren como nos está quedando. Se ve exquisito. Luego procedemos a incorporar la harina ya disuelta para que haga su propia salsa. Y revolvemos. Revolvemos. Y luego comprobamos un poquito de agua. Una vez que hemos hecho la salsa de harina, incorporamos el resto de cola. La cola siempre debe de ser negra y de 200 mililitros. Revolvemos. Miren mis amigas y mis amigos como nos está quedando. Esto es una delicia. Se ve exquisito. Exquisito. Y lo dejamos hervir por unos 5 minutos más. Y subimos un poco la temperatura. Y subimos un poco la temperatura. Vamos a ir muchas horas. Y subimos un poquito más en el a. ¡ 없ugio! Bueno, vamos a probar qué tal nos quedó la receta del día de hoy. Mmm, está muy deliciosa. Bueno, yo les voy a decorar este plato con brócoli y zanahoria, para que le dé un sabor nutritivo a nuestro plato del día de hoy. Bien mis amigas y mis amigos, ya hemos combinado la receta del día de hoy, un delicioso salón con cola. Los esperamos en nuestros próximos videos en alexitas finales, cosas fáciles en casa. Es todo por ahora, suscríbete con el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad de las mejores recetas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!